Luis Díaz jugó 66 minutos en el empate de Liverpool 1 por 1 frente al Arsenal en Anfield por la jornada 18 de la Premier League. El extremo colombiano salió lesionado por un golpe en la rodilla tras un choque con Bukayo Saka. En rueda de prensa posterior al partido, Jurgen Klopp se mostró despreocupado por la lesión del cafetero. Solo es un poco de dolor, no me preocupa pero nunca se sabe, espero que no sea nada malo. Fue un golpe de rodilla con rodilla y en ese momento queríamos arriesgar con unos cambios, pero el lucho cayó e hicimos 3, comentó Jurgen Klopp. Hasta el momento de la lesión, Luis Díaz no había tenido mucha participación en ataque, situación que se ha vuelto una constante en los últimos partidos. Es por eso que el exjugador del Liverpool y periodista del portal Sky Sports, Jamie Carragher se mostró preocupado por el actual nivel que estaba mostrando Luis Díaz. Díaz simplemente parece una sombra de sí mismo desde esas lesiones de rodilla que tuvo la temporada pasada. Obviamente tuvo problemas familiares esta temporada. Realmente siento que Díaz, especialmente en ese lado izquierdo, tiene que tener una gran segunda mitad de temporada o estoy seguro de que Liverpool entrará al mercado en el verano para buscar a alguien que ocupe esa posición, expresó Jamie Carragher. Luis Díaz no ha sido el mismo jugador desde que regresó de la lesión de rodilla que sufrió al comienzo de la campaña 2022-2023, pero los últimos meses no han sido fáciles para el jugador de 26 años considerando todo lo sucedido en su ámbito personal. Sin embargo, si los Reds quieren luchar por el título de la Premier League en esta segunda mitad de temporada, necesitan que Luis Díaz vuelva a su mejor nivel destructivo. Liverpool tendrá acción nuevamente el próximo 26 de diciembre cuando enfrenten en condición de visitante a Borland por la jornada 19 de la Premier. Sin embargo, es muy probable de que Luis Díaz sea ausente por el golpe en la rodilla. ¿Por qué crees que Luis Díaz ha bajado su rendimiento en el Liverpool? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. ¡Hasta pronto!